Hola que tal, como están, un saludo a todas y todos, su amigo y servidor José Guadalupe Ruiz de Cuchillos Artesanales Ruiz y bueno, en esta ocasión les quiero compartir este pedido, hecho por un muy buen amigo que apoya mi trabajo y pues muchas gracias de antemano mi amigo por tu apoyo a mi trabajo y si les parece vamos a verlo de uno a uno este pues es un cuareador en acero damasco patrón goteado, lleva su guarda en latón cabo de asta natural de ciervo rojo y lo que viene siendo su tapa trasera en latón la funda es en baqueta con piel de tiburón este es damasco como les comento este pues es el cuchillo parrillero que todos conocen que va con el set para asado va con una chaira y una funda de rollo este va grabado a mano con buril es en acero de carbón O1 el encabe pues es latón, madera separadores negro y verde y hasta natural de ciervo rojo aquí tenemos tres cuareadores los tres son en acero de carbón O1 dos de vaciado cóncavo y uno de vaciado plano los tres van con lo que viene siendo remache mosaico de pata de oso madera de barcino micarta naranja y madera de barcino estos miden 18 centímetros de largo total y tenemos estos otros dos cuareadores en acero inoxidable 440C vaciado cóncavo en ambos aquí está el segundo estos dos llevan en cabe multipiezas pues como pueden apreciar este lleva latón separadores negros y blancos unas rodajas de baqueta que en sí es suela de baqueta no es baqueta como tal madera de granadillo y el segundo como ya les comenté es acero inoxidable 440C separadores negro y blanco y baqueta o suela de baqueta que es el nombre correcto el último de este pedido es este hunter un hunter estilo canadiense es de vaciado cóncavo también es en acero inoxidable 440C tiene remaches mosaico de pata de oso lleva un land yard en paracord negro con amarillo el vaciado del filo es cóncavo y pues bueno muchachas muchachos les quise compartir este pedido muchas gracias mi amigo por tu apoyo a mi trabajo pues aquí está muchachas y muchachos un pedido más de cuchillos artesanales Ruiz muchas gracias por su apoyo a mi trabajo por compartirlo por sus me gusta y quedo a sus órdenes